Música Ya se termino la pelicula que esta hablando Ah no importa El chat esta mejor que en la televisión Me acepto el solicito este bueno No Me duele poco la barriga Ya calma, ya calma, al fin Seguire chateando No se Me esta empezando la luz de la barriga Que dolor No Me escribió No se me pasa el dolor ¿Dónde? Me das vivo En el baño ¿Dónde te das baño? Au No Aquí esta el baño No 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 En serio Voy a ver quien me escribió Nadie esta ahorita Mejor les voy a eliminar Ay Que aburrido Ya se Mejor voy a escuchar la música Si Traigo yo Coca-Cola no quiero Coca-Cola no quiero Coca-Cola no quiero Whiskycito no quiero yo Whiskycito quiero yo Trago No quiero tomar Trago No quiero tomar Whiskycito Coca-Cola no quiero Whiskycito quiero yo Whiskycito quiero yo A ver Canta más Ah Montecito no quiero Cubicito quiero yo Ay Tengo hambre En serio Ay Mejor voy a ir a comer Ah no 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 Mejor no No Me ha de coger otra vez diarrea Y he de venir cada cinco minutos acá Mejor no me voy Voy a escuchar música más Whiskycito no quiero yo Whiskycito quiero yo Coycito quiero yo Coycito quiero yo Ya me aburrí Mejor voy a tomar película A ver Este Amor Te acabaste de llorar en el baño Que tristeza Te va a matar Te va a cortar la cabeza Te va a cortar la cabeza Que triste ¿Quién morirá primero? ¿Él o él? No sé Ay, ay, ay Él pues él Ay Te va a cortar la cabeza ¿Cómo es esa sonrisa tan fea? No quiero ver Ay Si quiero ver No quiero ver No, no quiero ver No, no quiero ver Ay Un dos Mejor recogerse Ve 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 Mejor le voy a poner fútbol Sí Este No, 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 no No, no, no La tela perdió No Qué tontera Perdió Perdió Pero igual no me gusta el ruido Ya no aguanto un ruido Espérate un ratito Recién citó en clase 5 segundos Apurá Ya no aguanto Hay dos Hay dos Hay dos Espérate Apurá Quiero hacer la una y la dos Apurá Espérate Apurá Yo desde Otavalo vengo aguantando No tenía plata para pagar en los baños Apurá Mejor hasta que salgas voy a hacer el bailecito ¿Y qué clase de bailecito es? Apurá ¡No! Espérate Espérate Pero salí Apurá Sí reciéncito entré ¿Quieres escuchar cómo aún sigo? Verá ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ay! Ya estás caca ¡Ay! No sale no sale no sale se atrengó Me buscas sin querer hacerse mismo, ¡es de enfado! ¡Apurado! ¡Apúrate! Ya me escribirían, no sé, voy a seguir... ¡Vos no creo que estás chateando! ¡Ve! ¡Apurado! Ya me escribieron cinco más. ¡Qué pereza contestar! ¡Apurado! ¡Ya no aguanto! ¡Yo desde Otavalo vengo aguantándome! ¡Apurado! ¿Quién es este? Ya. Con su conejito, lo que sea. Parece un monstruo. ¡Apurado ahora! ¡Videos te pones a verlo! ¡Aquí estás al Fernando! ¡Apúrate! ¡Fernando! ¡Feo! ¡Fernando! ¡Vení! ¡Vení! ¿Qué quieres que me hagan el pantalón? ¡Ya no tengo más ropa! ¡Se acabó el jabón! ¡Apúrate! ¡Ay, ni pagamos de agua! ¡Apúrate! ¡Pepias ponerse pañal aunque! ¡Apúrate! ¡Ya, ya mismo salgo! ¡Esperate! ¿Qué no escuchas que me estoy duchando? ¡Hasta el agua está cayendo bien! ¡Sabiendo que quiero entrar! ¡No estás duchándote! ¡Pedos que tonto! ¡Apúrate! ¡Pienta en tus hermanos! ¡José! ¡Apúrate! ¡Apúrate! No sale desde hace rato, creo que está chateando el José, no sale rápido Ya salí, apurá, dile que salga breve, apurá José, salí Ya no aguanto ni yo, apurá, estoy aguantando desde allá, apurá Ya aguanta algo, aguanta algo, ven, escucha No ha habido agua, espérate, no ha habido agua Voy a cogerte la ducha ahora ¿Qué tal no hay agua? Muérvete, apurá, apurá Espérate, 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 yo, 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 esperate, yo primero, yo primero Apurá La puerta, abrí, abrí José Vos quitate, espérate Yo estoy aguantando desde allá, apurá, abrí la puerta No, no está No has estado haciendo, no has estado haciendo nada, vete, quítate Yo primero Ay, espérate quieto No, 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 no No ha habido papel Ayy, limpiate con agua Enseguemosle, enseguemosle Nos vamos Nos vamos No creo que han sido solo las cuplicas, igual me voy a comer más Chao, chao ¡Suscríbete al canal!